Hace unos años, unos viejos amigos compartieron un fin de semana inolvidable. Este año, regresaron a vivir a su ciudad natal. Discúlpame un segundo. Creo que tu madre está aquí y se ve enojada. Para concentrarse en lo que realmente importa. Este es el lugar ideal para criar a una familia. Ir en bici a la escuela en la mañana. Imposible en Los Ángeles. Sí, gracias a Dios aquí nunca pasa nada raro. ¡Métete en un momento! ¡Es mi turno! ¡Ah, no, no! ¡Sí, oye, es mi turno! Ahora, sus hijos han crecido. ¿Cuándo tendré pechos como los de mamá? Jamás, no quiero que jamás los tengas. Pero no están creciendo sin pelearse. No puedo creer que saltábamos desde aquí. Oigan, esto pertenece a Kappa Eta Sigma. Tranquilízate, Ibercrombie. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué, qué, qué? Muchachos, buen saludo. También tenemos uno, Ibazi. Hola, ¿cómo estás, señor? Muy bien, señor. Oh, me alegra. ¡Qué cruel! ¡Lenny! ¡Ay, por Dios, mesa secreta! Sí, cielo, ¿cómo estás? ¿Se te ofrece algo? ¡Ya nos vamos! ¡Hora ya, desnudos! Son unos fracasados. Don't need nothing for a good time. I'll tell I'll resist. Ain't looking for nothing but a good time. ¡No! 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 ¡Estuve adentro de ti! Son como niños dos. ¿Hay una balsa ahí dentro? ¿Quién hizo eso? Son como niños dos.